A ver cómo cuento yo esto sin que me cierren la cuenta. Un cuervo ha atacado una bandera. Y los dueños de la bandera han decidido exterminar a todos los pájaros de la zona. Recuerda, atacar inocentes ya sean banderas o gorriones es del Eznab. Los dueños de la bandera no son nuevos en esto, son aficionados a la caza. Llevan décadas con la escopeta al hombro. Deberían saber distinguir entre un cuervo y un jilguero, pero están disparando hasta lo que tiene alas. Incluso han bombardeado a algunos gallineros llevándose por delante hasta los pollitos. Además han cortado el suministro de agua y pienso en todo el territorio. Todo esto no es nuevo, los ornitólogos llevan años advirtiendo de lo que ocurre en la zona. Pero el resto del mundo no se ha interesado por el asunto hasta que el cuervo ha picoteado la bandera esta semana. Alemania y Francia han prohibido las manifestaciones en apoyo a los pájaros. Estados Unidos ha ofrecido sus misiles nucleares para derribar nidos. Los famosos y las personalidades internacionales están ya rezando por los espantapájaros. Y todos los canales de televisión ponen en bucle la película de Hitchcock. ¿Alguna vez le has echado de comer a las palomas? Amigo, prepárate. Porque aunque digas que lo que hizo el cuervo te parece mal, pero que crees que no es motivo para exterminar hasta los mirlos, serás catalogado como partidario de los cuervos. ¡Ah, ah, ah!